Pues buenas tardes a todos, soy Traxun y ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, en este caso vamos a hablar de Cruiser Kings 3, aún me cuesta decir Cruiser Kings 3, ese antiguo proyecto Tito, y que, bueno, Titus, y que, bueno, pues ya está de camino, tenemos ante nosotros el segundo diario de desarrollo que hace referencia al mapa, ¿vale? Sinceramente, para los que estáis ya siguiendo el canal desde hace tiempo, que hayáis visto todos los vídeos de Cruiser Kings 3, no dicen nada realmente nuevo, las cosas como son, pero bueno, enseñad fotitos y cosas que son nuevas y que son interesantes, ¿vale? En primer lugar, empiezan diciendo que una de las cosas que tenían claras de cara a desarrollar este nuevo mapa, es que querían que el mapa fuese visualmente, bueno, aparte de que fuese bonito visualmente, es que querían que los jugadores tuvieran las cosas claras. Entonces, conforme hagamos Toom, al alejar con nuestra ruleta el ratón o acercarnos, vamos a tener como distintos niveles del mapa, vamos a tener unos 3, ¿vale? En función de cuánto nos acerquemos tendremos más profundidad y en función de cuánto nos alejemos tendremos una vista más general, de forma similar a como sucede en Imperator Rome, pero quizá incluso más currado, ¿vale? Dicen que quieren que tengas muy claro la información que se ve en el mapa y eso ha sido uno de las principales vías que han tenido de cara a hacer este mapa, ¿vale? Deciros eso, que cuando alejemos mucho el ratón, ¿vale? Con la ruleta, tendremos un mapa como muy visual, muy político, muy general, como si fueran papeles, ¿vale? Conforme lo acerquemos un poco tendremos un mapa más relacionado con, bueno, a ver si podemos ver algo similar, no, es que todos estos son muy cercanos. Conforme acerquemos el mapa tendremos los nombres de los países, tendremos un poco más de información terrenal y conforme lo acerquemos del todo, pues ya veremos claramente qué terreno está en cada zona para que podamos mover tranquilamente nuestros ejércitos y podremos ver el nombre de todos los baronías, de los templos que haya presentes en la zona, ¿vale? Una de las cosas más importantes que quiere decir, por donde empieza, es que ya sabéis que el nivel mínimo que existía antes en el juego eran los condados, ¿vale? Y en los condados teníamos dentro baronías, templos y pueblos. Ahora esto ya no va a ser así, va a haber una unidad mínima de terreno todavía menor, que son las baronías y en las baronías pues van a estar físicamente dentro del juego, como podéis ver aquí en este caso, están viendo la baronía de Ipsiwitch dentro del condado de Suffolk, ¿vale? El condado de Suffolk que tendría cuatro baronías. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que sean los barones jugables? No, no vamos a poder jugar con los barones en Crusader Kings 3, pero sí que significa que los condados tienen mucha más profundidad, aparte de que las tropas físicamente se pueden mover por las baronías. La cantidad de las baronías indica un poco cómo de rico es un condado, ¿vale? Si tiene cinco baronías un condado va a ser más rico que un condado que tenga dos baronías y el terreno del que sean estas baronías también afecta. No es lo mismo tener tres terrenos de tierras fértiles que tener tres terrenos de desierto, ¿vale? Todo esto va a afectar a nuestras baronías, a nuestros condados y por ende a la riqueza que llegamos a tener con nuestro país, ¿no? Con nuestro condado, con nuestro ducado, reino, imperio, etc. ¿Vale? Dicho lo cual, hay que hacer una comparación, espero que se esté viendo bien, de la cantidad de provincias que había en Crusader Kings 2, que tenemos a nuestra izquierda, con la cantidad de provincias que tenemos en Crusader Kings 3, como vemos a nuestra derecha y prácticamente el número, si no es el doble, puede llegar a ser prácticamente el triple de provincias existentes y de cosas con las que podemos interactuar, al fin y al cabo, ¿vale? Bueno, no sé qué más nos dice. Bueno, efectivamente que el número de baronías va a reflejar un poco cómo de bueno es un condado, ¿vale? Cuántos más baronías mejor. Y un importante factor es el terreno, como dice. Hablando de terreno, aquí podéis ver de cerca más información, creo que esto es el sur de Inglaterra, si no me equivoco. Dice que hay distintos tipos de terreno por todo el mapa. Ya no va a existir un único tipo de terreno, como existía previamente en Crusader Kings 3, que teníamos un tipo de terreno dentro de lo que era, pues, que fueran montañas, que fueran planicias, etc. Ahora va a haber distinciones nivel foresta y taiga, ¿vale? Para los que no sepáis que son una taiga, pues, como decimos, es una especie de bosque, pero el juego va a diferenciar entre esto, ahora, y un bosque normal, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis que el nivel de curro en este aspecto va a ser bastante, bastante tocho. Ya no va a ser tampoco solo planos y tierras secas, va a haber, pues, más variaciones de aspecto y quieren que con esto el mapa se sienta distinto según en qué partes del mundo estemos, ¿vale? No va a haber taiga en el sur de Inglaterra, aparentemente la habrá en la zona de Siberia, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Que hemos también un terreno más desértico, creo que este es el norte de África, si no me equivoco. Sí, yo diría que es el norte de África, pero bueno. También hay terreno impasable, que esto es bastante novedoso porque va a haber un montonazo de terreno impasable. Terreno que no podamos franquear, franquear se dice, ¿no? Terreno infranqueable. Que con esto quieren generar situaciones de batallas más interesantes, que no se pueda atravesar todo el terreno a nuestra voluntad, que haya, ¿cómo decirlo? Que haya bloqueos físicos que estaban presentes realmente en el pasado, ¿no? Y que esto es especialmente presente en los desiertos de Arabia y Siria, ¿vale? Porque son zonas que no vamos a poder transitar. Las montañas que rodean Bohemia, también son un ejemplo que ponen y, bueno, que estarán presentes, ¿no? Aquí vemos típica zona de Marruecos, ¿no? Esa zona que en EU4 da tantos problemas a la hora de transportar nuestras tropas, porque al fin y al cabo hay un montón de montañas que nos desgastan un montón los ejércitos, si quieras que no nos limitan. Así que, bueno, ya vemos que están aquí llenas de terreno infranqueable, ¿vale? De hecho, aparentemente solo se podrá atravesar por estos pequeños cuellos de botella que hay por aquí y que eso quieras que no va a limitar bastante o va a delimitar cómo tendríamos que librar las guerras en estas zonas, ¿no? La cordillera de Atlas parece bastante, bastante profunda en este punto. Y, bueno, esto es todo lo que anuncian, básicamente, en el mapa. Me alegro que enseñen un poquito una zona distinta a Inglaterra, porque las cosas como son, lo que vimos en Inglaterra, pues, era una zona como muy verde. Los acantilados pintan genial, entre otras cosas, pero me parece bien... O sea, queríamos un poco que enseñasen zonas distintas del mundo, ¿no? Esto de que llegan a hacer tantas diferenciaciones entre tipos de bosque, por ejemplo, o esto de que nos enseñen cómo es Marruecos, cómo es visualmente Marruecos, pues me parece que es una gran noticia porque el mapa se ve bastante distinto y, como decimos, o como he dicho en otros vídeos, normalmente si en algo van a cumplir los juegos de Paradox nuevos, si no es a nivel de mecánicas, que ojalá lo sea, etcétera, una de las cosas en las que van a cumplir y que en general cumplen todos los AAA, o los juegos en los que las empresas se dejan mucha pasta, es que tanto lo visual como lo sonoro suele ser muy bueno, ¿vale? Suele ser muy innovador, suele ser muy vistoso, todas estas cosas. Entonces, algo que no me preocupaba del todo era que Crusader Kings 3 se fuese a ver mal, ¿vale? Visualmente, y aquí claramente, pues como estamos viendo, ninguna duda al respecto, ¿vale? Se ve realmente bonito, como digo, este es el mapa de terreno y conforme nos acerquemos, nos alejemos, vamos a poder ir percibiendo o viendo con exactitud otros mapas. Por supuesto, están disponibles el resto de mapas, el político, el religioso, el de suministros, todo este tipo de cosas que siempre están presentes, ¿no? Y qué decir, ¿no? También es una gran noticia que haya tantísimas provincias, porque al fin y al cabo eso es más detalle para el mapa, más representación regional, más complejidad a la hora de librar guerras, y bueno, esto es un poco mi opinión, ¿no? Quiero ver un poco a nivel económico cómo va a ir funcionando todo esto, porque sí que nos dicen que un condado, cuantas más balonías tenga, mejor, pero obviamente también hay un índice de desarrollo, hay un índice de ganancia de dinero por ahí, que tengo ganas de ver, ¿no? No es que hayan revelado muchas cosas en este diario de desarrollo, pero al menos como que se confirman, barra, ver que existen y ver cómo se ven dentro del juego, fijaros en esta parroquia, bastante chulo, y poquito más que deciros. Así que nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.